Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que nos damos los tres puntos! ¡Vámonos! ¡Messi, te quiero, Messi! ¡Messi, te quiero, Messi! ¡Messi, te quiero, Messi! Mi cumbia eres tú, cariño Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar mi cumbia 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 Dime que sientes lo mismo Para así bailar mi cumbia ¡Gracias! 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 Mi cunga eres tú 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 Mi cunga eres tú